La unidad de orientación educativa laboral acá en INEFOP está formada por un equipo de profesionales de la orientación y lo que hacemos es trabajar con la población desempleada brindándoles apoyo a la hora de elaborar su plan ocupacional. Nos parecía esta alianza como fundamental para construir como un nivel fundacional de competencias digitales que los jóvenes pudieran adquirir ahí y después seguir profundizando. Sin duda que abre un mundo de posibilidades llegar a todo el país con un programa virtual y creo que por ahí fue la fortaleza que le encontramos a Programón y que nos parece que a todos nos suma a la hora de construir itinerarios. ¡Gracias! ¡Gracias!